Silvina, ¿dónde estás? Bueno, muchas gracias María. Vos sabés que estamos en una institución que el domingo va a festejar sus jóvenes 25 años de vida. Es la asociación Nueva Cultura que nuclea a las personas ciegas de baja visión, de escasa visibilidad y hay historias de vida increíbles para ser contadas, para ser dadas a conocer. Y vos sabés que comienza la actividad ya a esta hora, a las 8 de la mañana, los adultos. ¿Cómo les va? ¿Buen día? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Ya vamos a estar charlando un ratito con ustedes. Permiso, vamos a pedirle en este caso a nuestro camarógrafo que nos acompañe porque aquí nos está esperando Carlos Graciela, Rosita, la gente de la institución Nueva Cultura que está festejando sus jóvenes 25 años de vida. Realmente un trabajo a ciclópeo, decimos así siempre, porque es gigantesco. ¿Cómo estamos Graciela? Buen día. Buen día, buen día Silvina. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy bien, muy contentos, te diría eufóricos. Hace 25 años, 1994, un sueño. Un sueño que sabíamos que se podía, pero no sabíamos cómo. Hoy una realidad en la que falta, pero el avance ha sido vertiginoso. Hoy las personas con discapacidad visual eligen, proyectan, hacen turismo, estudian. Y esa era la nueva cultura que queríamos, instalada y una sociedad concientizada. Esa es la nueva cultura que hablaba Graciela, que se gestó todo esto en un grupo de teatro para sigos, Carlos. Claro, exactamente. En 1988 creamos un grupo de teatro que seis años más tarde se concretó en la creación de la Asociación Nueva Cultura. Genial. Ahora, corroborando lo que dice Graciela, hemos transformado dos biblioratos con los que comenzamos en aquel tiempo en todo esto que vos has visto acá en las instalaciones. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo es trabajar todos los días con realidades tan distintas? Y pensando en esto, en buscar el abordaje desde la singularidad, digamos, de cada persona, con cada realidad, y también amoldando por ahí los intereses que uno puede llegar a tener a los intereses de los concurrentes, digamos. Ahora han incorporado patologías combinadas, si se quieren, ¿no? Sí, en realidad la asistencia a la institución es de personas ciegas o con problemas de visión con patologías asociadas. Esto quiere decir que, si bien la falta de visión o los problemas en la visión es lo prevalente, puede ser que haya alguna otra cuestión asociada, que puede ser desde lo motor, lo cognitivo, o sí, múltiples, digamos. Múltiples, múltiples. Y además aquí hacen talleres de actividades de todo tipo. Sí, sí, bueno, en el caso mío estoy con los adultos tres días a la semana, donde se hace, sí, carpintería, puede ser desde la jardinería también, ornamentación, gimnasia y demás, sí. Interesante. Rosita, vos hace tantos años que estás en la institución, ¿cuántas historias han atravesado y cuántas cosas tremendas, hermosas, todos juntos? Muchísimas. Y cada una fue un nuevo desafío desde el momento que ingresa y después cuando van por los diferentes centros, los diferentes profesionales que los van asistiendo y la gratificación, más allá del tiempo que les lleve, del resultado final. Claro. Eso es la gratificación que a todos nos hace felices. El acompañamiento de la familia también, porque eso es fundamental. Acá viene la persona con la dificultad, acompañada de su familia, la contención es fundamental y esencial. Sí, la contención, digamos, es al concurrente y a la familia. Esa familia que no sabe qué hacer con la persona que ha quedado ciega de adulto, con la familia que tiene un niño con dificultades. Claro. Entonces contención, concurrente y familiar. Hay que empezar a vivir de nuevo en muchas cosas, ¿no? Sí, hay que enseñar todo de nuevo. Empezar a cocinar de nuevo, a comer de nuevo, a organizarse en la casa, a higienizarse de nuevo. Es de cero. Niños, jóvenes y adultos aquí, ¿no? Niños, jóvenes y adultos. Desde recién nacidos hasta 99, 100, hasta la edad del mayor. Bueno, la verdad que el trabajo que hacen ustedes, yo le voy a pedir un segundito a nuestro camarógrafo, los voy a dejar un ratito y voy a charlar un ratito con los chicos, con los pacientes que vienen. Desde temprano, por ejemplo. Acá vemos historias de personas que han tenido que aprender a vivir literalmente de nuevo. María. Bueno, el caso tuyo, ¿cómo te llamás? Griselda. Bueno, ¿cuánto hace que venís, Griselda? Tres años. ¿Cómo llegaste aquí? Por un vecino que me dijo que viniera porque empecé a perder la visión debido a la diabetes. Claro. Me agarró retinopatía diabética y yo ya no podía ver bien y él me dijo acércate a la institución ahí, me dio la dirección y vine. ¿Qué encontraste acá? Oh, todo. 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 Con tensión, cariño, amistad. Claro, porque es como decíamos, no es un volver a empezar de nuevo a aprender todo desde cero. Aquellos que son ciegos de nacimiento es otra realidad, pero los que han quedado ciegos de un momento a otro hay que empezar de nuevo. Y acá tenemos gente conocida, muy querida, con la cual ya hemos entablado notas en alguna otra oportunidad porque son habilidísimos con las manualidades y nos sorprenden todos los días la superación permanente que tienen. Ejemplos total de vida. El domingo van a realizar un almuerzo que invitan, por supuesto, a todos los interesados, los pacientes. Ya no hay lugar, me dijeron, no hay más lugar en la vecinal Mariano Comas para festejar estos 25 años de la Asociación Nueva Cultura de Santa Fe. Bueno, Silvia, la verdad que un gusto este móvil poder conocer todas las cosas que hacen. Y además, como una institución que nació con muy poquititas personas, casi de una iniciativa familiar particular, ha crecido tanto y se ha desarrollado en nuestra comunidad. Así que nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones también. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos mañana si Dios quiere, Silvi. Un beso. Bueno, dale. Gracias, María. Buen jueves para todos. Hasta mañana.